y amigos buenas noches estamos transmitiendo le en vivo desde la carretera san juan de abajo san jose san juan de abajo aquí en esta zona de bahía de banderas aquí en este lugar en la curva de semillas híbridas conocida también como monsanto resultaron un accidente un accidente donde hay una persona lesionada una persona lesionada que ya está siendo atendida por los paramédicos de protección civil es un motociclista un motociclista que voló en el puente cayó al arroyo cayó al arroyo y pues aquí está la motocicleta le vamos a mostrar la motocicleta y está la motocicleta al fondo del arroyo manifiesta el conductor él circulaba por la carretera una itálica de color rojo circulado por la carretera por la carretera san juan san jose donde pues lo encandiló un carro y cayó cayó al canal al arroyo para retirarme porque compañero está transmitiendo ahí en esa zona estamos transmitiendo en vivo para nuestro portal de noticias noticias puertoballarta puntocom desde san juan debajo en bahía de banderas para médicos de protección civil están realizando dando los primeros dos hilos servicios por hospitalarios una persona de sexo masculino esta persona es la que circulaba a bordo de la motocicleta itálica de color rojo persona que está lesionada afortunadamente pues no se le aprecian lesiones delicadas que pongan en riesgo su vida pero si se le aprecian golpes se queja de las cervicales y trae una herida abajo de la nariz él manifiesta que le duelen las cervicales dice que lo encandiló un carro y perdió la visibilidad se salió a la carretera y cayó con la motocicleta al arroyo de aquí pudo salió del arroyo a pedir auxilio y llegaron unos motociclistas a ayudarlo inmediatamente avisaron a los elementos de los servicios de emergencia quienes pues llegaron llegaron al lugar para auxiliarlo para médicos de la unidad municipal de protección civil en la unidad pc 110 son los que llegaron policía vial en la pb se nos fue poquito la señal me comentaba llegaron los elementos de protección civil municipal en la unidad pc 110 y agentes de la policía vial quienes llegaron a auxiliar a esta persona una persona del sexo masculino que está lesionado presenta lesiones luego de salirse de la carretera derrapar caer con su motocicleta al río un arroyo que está en el puente de la curva de semillas híbridas en Monsanto carretera San Juan de Bajo esto es lo que está pasando en estos momentos aquí que está pasando en el puente de la curva de semillas y y y Gracias.